La terminal de ómnibus de Asunción ya está funcionando al 100%, aunque aún queda mucho por hacer y se espera que esté en condiciones para la Semana Santa, es decir, para el 9 de abril, según el concejal Asunceno Elvio Segovia. Aún se están haciendo las pericias para determinar la causa del incendio con el objetivo de ver si fue o no intencional, aunque aparentemente se inició por un cortocircuito en una oficina, según dijo el concejal. El fuego afectó aproximadamente 1.200 metros de la infraestructura de la planta superior, lo que representa un 30% del ala norte, especialmente de las oficinas administrativas. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.